estas situaciones ya se volvieron muy comunes en países como eeuu los tiroteos en centros educativos o en lugares donde haya conglomeración de personas son uno de los principales problemas que vive esa nación norteamericana imagínense que en lo que va del año ese país ya registra 98 hechos de este tipo situación que se debe de tomar como ejemplo por las autoridades de nuestro país aunque los fenómenos por los cuales se realizan estos tiroteos en eeuu y nuestro país son distintos lo cierto del caso es que ya estamos empezando a ver víctimas inocentes costa rica tiene un protocolo para este tipo de eventos desde el año 2019 que busca ser una herramienta en momentos de tensión permite abordar de forma adecuada cualquier situación que pueda presentarse antes durante después de un evento y que pueda generar un riesgo para la comunidad educativa también establece acciones a seguir en diferentes situaciones de emergencia crisis o riesgo que se puedan presentar tomando en cuenta el contexto en el que se ubica el centro educativo y siguiendo los estados los lineamientos establecidos por el medio dentro de los principales consejos en caso de que un hecho violento de estos se realice lo más importante es llamar al 911 resguardarse en un lugar seguro así como tratar de aislar la zona del tiroteo además de no hacer movimientos bruscos y mantenerse en silencio recomendable es evitar en todo momento tratar de salir a ver por las ventanas a ver por las puertas a documentar algún tipo de escena mediante vídeo que es lo que está de moda y lo más recomendable es tratar de disminuir nuestra silueta esto significa poner el pecho lo más cerca del suelo posible hasta que dejemos de escuchar disparos ya que las balas por lo general suelen viajar a una altura de metro 20 a metro 50 que es la que utilizan los gatilleros para acribillar a sus víctimas para los analistas en temas de seguridad en este tipo de tiroteos ya no se puede hablar de víctimas colaterales debido a que el ataque se perpetró al frente de una escuela donde lógicamente iban a estar muchos niños a los que los criminales les dio igual herir o hasta asesinar se convirtieron en un daño directo de los criminales del narcotráfico entonces aquello que dijo el presidente de que sólo se mataban entre los criminales era completamente una mentira y una equivocación radical del presidente estamos viendo daños directos a gente que no tiene absolutamente nada que ver un niño de cuatro años con los narcotraficantes este tipo de hechos nos hacen acercarnos cada vez más a lo que se denomina un narcoestado donde los criminales encontraron una zona de confort para seguir cometiendo sus fechorías si esto está sucediendo quiere decir que el país ya se encuentra clarísimamente en la etapa de llegar a ser un narcoestado estas son los síntomas claros de la enfermedad que se llama narcoestado este irrespeto absoluto de los delincuentes llegó la hora de tomar en serio llegó la hora de apoyar fuertemente la labor que está haciendo el hoy jota y el ministerio público el llamado que hacen los expertos en temas de seguridad a las autoridades es que intervengan de manera eficiente y pronta esta situación que podría seguir saliéndose de control podría pensar pero ya piensen ya y hagan algo porque lo que pasó ahí en limón con este niño herido creo que de un kinder es un aviso es un aviso y es un aviso grave ya vemos a la misma ecuación los derechos humanos son para para los los ciudadanos buenos en la escuela clásica de criminología decía que el ser humano tiene libre albedrío nosotros sabemos qué bueno y que es más y es que aunque suene alarmista es importante que los padres de familia le comenten a sus hijos cuáles son esas medidas a seguir en caso de un tiroteo porque a cómo está la situación del país en cualquier momento podríamos estar frente a uno